Ya está grabando Sale joven ¡Perreo, perreo, perreo! Y la cosa suena ¡Perreo, perreo, perreo! ¡Perreo, perreo, perreo, perreo! Si no, te voy a arrancar lo que es Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te va a gustar problemas Pasa la manguera Pasa la maquera, pasa la maquera Si no, te vamos con problemas Es el ritmo original de la torre estrella Claro, no va a ir, no va a ir